¡Ey! ¿Qué pasa, poña? Pues aquí me tenéis, desquiciado perdido. Y es que, como estos días son para mí algo odiosos, había pensado en hacer una locura. Aunque también os puedo preparar un ciclo antinavideño, donde me dedicaré a presentaros películas que nos ayuden a superar tanta lucecita y tanta chorrada. Para empezar, y aprovechando la fecha, voy a destrozar un poco la imagen de Santa Claus. El motivo es sencillo. Es un icono del consumismo navideño. Por eso os he preparado unas cuantas cintas en las que el Gordon Flan es protagonista de situaciones aparentemente inverosímiles. Veremos a Papá Noel actuando como un degenerado, también negociando con los nazis, destrozando infancias y realizando todo tipo de acciones que te harán cuestionarte si quieres que este señor venga a tu casa la noche en la que está toda tu familia reunida. Acompáñame que traigo el antídoto para superar todas estas fechas. Voy a empezar con una obra de Bill Plinton que destapa uno de los secretos más oscuros de Santa Claus. En esta irreverente animación nos hablan de un documento clasificado que nos han ocultado para evitar un escándalo. Tiene que ver con las relaciones de Santa con el régimen nazi. Y es que nos presentarán a un Papá Noel filofascista que apoyará la causa fabricando armamento para Hitler y juguetes que son armas muy peligrosas. Se trata de algo salvaje, creativo y sobre todo antinavideño. De verdad, os pido que no paséis por alto este corto ya que es fundamental para empezar a desconfiar del gordinflón de traje rojo. Y bueno, como el objetivo de este vídeo es destrozar la imagen de Santa, ahora vamos a seguir con una lista de películas que va de menos a más donde lo veremos totalmente desbocado. La primera película que os quiero comentar es Navidades Infernales y se realizó en 1980. Se trata de una muy interesante cinta de terror con un toque psicológico que aborda el tema de los traumas infantiles. Os cuento. Unos niños ven como llega Santa a su casa para traerles los regalos. Para evitar ser sorprendidos se marchan a la cama. Pero uno de ellos, impaciente, decide salir antes de tiempo de su cuarto. Cuando llega al salón, debajo del árbol se encuentra de nuevo con Papá Noel, que está entretenido dejando el regalo gordo a su madre. Así que el hecho le deja destrozado mentalmente. El niño crece y se convierte en un fanático de la Navidad, tanto que trabaja en una tienda de juguetes. Y tanto que decide disfrazarse de barbudo y repartir regalos. Hasta aquí todo es más o menos normal. La cosa se complica cuando a nuestro protagonista le dan unos intensísimos ataques de ira sobre la gente que no respeta el espíritu navideño. No os esperéis un pastel ni nada por el estilo. Tampoco es un slasher de universitarias corriendo por los pasillos. Se trata de una muy rara obra de culto. Y para meteros un poco más de interés por esta cinta, os traigo un par de curiosidades. John Waters, uno de los directores más depravados de la historia del cine y que tiene a sus espaldas obras del tipo de pinflamincos, la considera la mejor película navideña de todos los tiempos. Vamos, que con una declaración así, te garantizas que te vas a encontrar con algo muy antinavideño. Y otra anécdota más. Y es que su director, Lewis Jackson, se hizo un Julio César. Vino, vio, se hizo un peliculón y desapareció del mundo de la industria. Y bueno, ya que estoy con los traumas que genera Santa, tengo otra película que es un clásico de la serie B de los 80. Se titula Noche de Paz, Noche de Muerte. Y para que os hagáis una idea de su repercusión, se hicieron cuatro secuelas para sumar un total de cinco partes. Todas son prácticamente iguales, así que os hablaré de la primera, que es la que más magia tiene. En esta ocasión, el shock viene porque un niño contempla cómo sus padres son brutalmente asesinados en mitad de la carretera por un perturbado que huye de la policía disfrazado de Santa Claus. Muchos años después, ese niño se ha convertido en un adulto y ha encontrado trabajo en una juguetería. El día 24 de diciembre, su jefe cree que es buena idea que se vista con el traje rojo para que los niños se sientan en su regazo. Pero resulta que no era tan buen plan, porque al verse vestido como el asesino de sus padres, le dará un brote psicótico que pondrá en peligro a todo su pueblo. Aunque el argumento se parezca un poco al anterior, no tiene nada que ver. Esta es un slasher que utiliza a la figura de Santa como un asesino. La otra es un atentado a los valores de la Navidad. Eso sí, cualquiera de las dos son películas totalmente antinavideñas y sin final empalagante. En esta obra en particular tendremos a Santa Claus convertido en un despiadado asesino en serie. Y por cierto, olvidé mencionaros que aparte de tener 5 partes, existe un remake del año 2012 que es muy cercano al cine gore y con escenas muy sangrientas. Vamos, que es mucho más explícito. Solo hay que ver a su papá Noel, que es bastante más desaliñado, feo y agresivo que en la versión original. Si tenéis ganas de una cinta explícita, quedaos con esta segunda. Aunque si os gusta más el cine clásico, miraos la original. Eso sí, si lo que queréis es ver cómo se ha transformado el cine de terror en los últimos 40 años, es ideal ver las dos. Y bueno, vamos a teñir ya de rojo sangre el traje de Santa, porque voy con la película en la que se ve su versión más grotesca. La obra se titula Santa es ley, que se tradujo por el verdadero santa y se rodó en el 2005. En esta cinta veremos a papá Noel en un club de striptease haciendo apología por la igualdad de géneros, salvando las comprometidas cenas navideñas o limando asperezas con el pueblo judío. En definitiva, repartiendo su bondad mientras hace charquitos de sangre. Película de espíritu antinavideño donde las haya. Resulta que el gordinflas de las barbas es un demonio malvado que perdió una apuesta contra un ángel. La apuesta le obligaba a regalar juguetes a niños y a portarse bien durante mil años. Pero ese tiempo ya ha expirado y estas navidades no volverán a ser como ningún año anterior. Así que prepárate para una buena dosis de gore navideño en una cinta que conseguirá que no te ilusiones al ver al tipo del trineo. Si os ha resultado interesante esta historia, tengo alguna más que se parece. Por ejemplo, una película holandesa rodada en el año 2010 y titulada Sint. El argumento no tiene desperdicio. Cada vez que la luna llena coincide con el día 6 de diciembre... Sí, lo he dicho bien, el 6 de diciembre es el día en el que el santo viene en los Países Bajos. Total, que esas nochebuenas de luna llena, San Nicolás no aparece con regalos, sino con un montón de sed que solo se sacia con la sangre de los niños de Ámsterdam. Esto ocurre desde hace mucho tiempo, solo que los gobiernos nos lo ocultan. Y no os voy a hacer más spoilers de esto. Me quedo a gusto enseñándoos estas imágenes tan fantasmagóricas de Papá Noel. Y una última cosa de esta película. Para ser una obra sin muchas más pretensiones que hacerte pasar un rato, a veces te encuentras con diálogos que son auténticas joyas. Y si llegáis al final del vídeo, ahí os dejaré un par. Bueno, y sigo que si no me entretengo. Seguro que recordáis películas navideñas como Solo en Casa. Pues hoy os traigo otra que me cuesta creer que de verdad estuviese destinada a un público infantil. Se nota mucho que los tiempos han cambiado y que nos ha devorado lo políticamente correcto. Bueno, volviendo al tema. La película se titula Game Over, se acabó el juego. Y se filmó a finales de los 80, más concretamente en 1989. Es como si Macaulay Culkinz estuviese viviendo una pesadilla junto a su abuelo. Ya que la obra gira en torno a un hombre que vestido de Santa Claus ha entrado en su casa y quiere hacerles daño. Se trata de un film oscuro, bastante perturbador y violento, donde veremos a Santa intentar acabar con la vida de un crío y de un señor de 80 años. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. No es el Glinch, no es Raid Sport, es decir, no es un polvorón que te llenará la boca y te empalagará hasta la muerte. Olvidaros de eso, porque hoy he venido solo con pelis con finales crudos. Y olvidaba mencionaros que todas las obras que os comento siguen esta misma premisa. Nada de cancioncitas ñoñas que te dejan con una sensación horrible, nada de lecciones sobre que la bondad prevalece, ni ningún otro cuento macano. Son realmente películas antinavideñas. De hecho, me estoy guardando en la manga otra que no solo es antinavideña, sino es una antipelícula en toda regla. Se titula Krampus de Christmas Devil. Y basureando por la web leí una crítica buenísima que me sirve para hablar de ella en pocas palabras. Os la comento. Es como si los actores del porno tuvieran que hacer una película seria. Y la hicieron, pero sin ganas. Eso dice la crítica. Y sí, cuando terminé de verla quería arrancarme los ojos. Lo más alucinante de todo es que la vi doblada al español, así que alguien ha comprado esto y ha pagado a unos dobladores para emitirla a saber dónde. La verdad que eso me puso más los pelos de punta que su argumento. El cual gira en torno a Santa y a su hermano malo, que se dedican a secuestrar niños y a violar muchachas. Es un despropósito, pero es imprescindible para poder odiar esta figura navideña desde todos los prismas. Y bueno, esto casi lo olvidaba, pero en Sitges me vi otro slasermas en la que la figura de Santa es la protagonista. Es de origen noruega y se titula Jules Bluth. No os comento mucho más porque es un tipicazo. Aún así no podía marcharme sin mencionarla en esta lista. Y bueno, Peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y compártelo con tu gente para tener algo antinavideño de lo que hablar en la cena. Y hasta la próxima. Porque nosotros no celebramos San Nicolás. ¿Y por qué no? Porque San Nicolás no es más que un invento comercial. Una lacra de la sociedad consumista. Timmy, San Nicolás no existe, te lo he dicho cientos de veces. San Nicolás no existe, te lo he dicho cientos de veces.